Frente a las costas de Tampico, Tamaulipas, a bordo del buque Papaloapan, el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el Día de la Marina Nacional. Después en una comida, reconoció a la Secretaría de Marina Armada de México por la disciplina, entrega y lealtad con las que desempeña sus responsabilidades a favor de los mexicanos. Recordó que, a partir de este sexenio, la Marina desempeña funciones de guardia costera, y desde hace casi un año asumió entre sus funciones la de Autoridad Marítima Nacional. Estas medidas han permitido fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar la seguridad en nuestras zonas marinas, tanto en la defensa de nuestra soberanía como en el combate a la inseguridad. En las labores de auxilio a la población durante desastres naturales, los reiteró al gobierno de Tamaulipas su apoyo para seguir trabajando de manera coordinada para garantizar a las familias tamaulipecas condiciones de tranquilidad, paz y seguridad. Tamaulipas requiere que los tres órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada y estoy convencido de que con mayor coordinación podremos obtener, cada vez, mejores resultados. Aseveró, el secretario de Marina, almirante Vidal Francis, para ello les pido entonces que sigamos comprometidos, decididos y visionarios, siempre dispuestos a servir a México como lo hemos hecho hasta el día de hoy, señaló el secretario. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, expresó su respaldo a las labores que realiza la Marina para restablecer la tranquilidad de los tamaulipecos. Y ante la embestida de los enemigos de la paz y ante el anonimato cobarde de los que pretenden desacreditar esta noble institución dejó patente que el gobierno del estado de Tamaulipas y su gobernador respaldan las acciones que lleva a cabo la Marina Armada de México para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, señaló el jefe del Ejecutivo Estatal. Reunido con empresarios del sistema portuario nacional, el presidente informó de los avances en este sector, habremos de edificar en sólo seis años lo que prácticamente se había construido en 100 años, la capacidad que era de 260 millones de toneladas de manejo en nuestros puertos habrá de crecer a 530 millones de toneladas, detalló, niveló las placas conmemorativas de las obras de ampliación del puerto de Altamira y del nuevo puerto de Matamoros, con información de Juan Sebastián Solís, TFO.